Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que sé Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño, ¿cómo estás? Mi sacerdote, mi sacerdotisa, punteros como siempre, ¿vale? Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Muchísimas gracias por confiar lo que es también en mi canal, en las predicciones, ¿vale? ¿Eh? Suscríbete, comenta, comparte de un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Todos los jueves, viernes y domingo, a partir de las diez y media de la noche Radio de España, hacemos lo que es un super chat. Tenga cuidado con las estafas, ¿vale chicos? Yo por YouTube no estoy entregando lo que es número telefónico, ni estoy pidiendo lo que es número telefónico. Tengan cuidado, hay perfiles que se están haciendo pasar por mi corazón. Empezamos, cariño, es una lectura bonus. Recuerda que las lecturas bonus son muy espirituales. Vamos a ver qué me dice el primer oráculo. Dice, corta madera. No sé qué tiene que ver para ti el número 42. Ahora te voy a decir qué significa. El otro mensaje del oráculo me dice, renacimiento. Es que es increíble, Virgo. Es increíble cómo las energías inspiran, ¿vale? Tú eres una persona inteligente. Recuerda que la madera es prácticamente un material orgánico muy duro, muy duro, ¿vale? Y con la madera, pues se puede hacer muchas cosas. También está representado lo que es con el árbol de la vida. Y aquí dice lo que es un renacimiento. Entonces, es muy importante, mi querido Virgo. El oráculo dice, ha llegado el momento de pasar página en una situación. Ha llegado el momento de cortar palitos, posiblemente con algo que te está atando o que te está bloqueando para ti, ¿vale? Por eso me dicen, corta madera. Esto no tiene por qué estar vinculado también todo lo que es al 100% en el amor. Puede ser trabajo, puede ser proyecto. Esto, a lo mejor de repente como ejemplo, supongamos de repente tú no estás conforme en un trabajo, en un proyecto. ¿Por qué aguantas esto? ¿Por qué continúas? ¿Por qué estás en un lugar donde tú no estás conforme? Si tú me dices, Richard, hay una persona que siempre viene, que siempre va. Hay una persona que siempre viene, que siempre va. No sé qué pretende. No sé lo que quiere. ¿Cuáles son sus intenciones? El oráculo dice, ha llegado el momento de dar cara a esta situación. Ha llegado el momento de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿A dónde va esta historia? Etcétera, etcétera. Y si no, cariño, tienes que empezar tu renacimiento. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, recuerda que las cosas pasan por algo. Recuerda que Dios es tan sabio que muchas veces nos apartan de personas porque sabe de que al lado de ellos o de ellas jamás vamos a ser felices. Cuando te hablo de renacimiento, es como si estuviera representado con la carta de la muerte, que representa un escorpio también. Es como si nos dijeran, el final de algo para que tú empieces a ver tu nueva historia, tu nueva vida. Tómalo de una forma general. Puede ser que muchos de vosotros están rompiendo con una relación, pero esto no quiere decir que es el fin de tu vida. Muy pronto va a llegar algo nuevo para ustedes. Puede ser que en estos momentos, Virgo, muchos de vosotros se sientan mal, quizá de repente porque has perdido lo que es un trabajo, pero esto no es el fin, me dice. Esto no es el fin. Si tú me dices, Richard, tengo lo que es una discusión con mi pareja. Contacto cero. No sé a dónde va esta historia, pero tú siempre estás repitiendo el mismo patrón. Tú siempre estás con el mismo problema. Este hombre, esta mujer no cambia. ¿Qué te dice el oráculo? Ha llegado el momento de cortar esta madera, de renacer, cariño. No te aferres a algo que simplemente no avanza. No luches contra corriente porque tú no eres un salmón, Virgo. Tú no eres un salmón. Vamos a continuar. Te voy a dar signos. Vamos a ver. Que Dios universo me ayude para Virgo. Que Dios universo me ayude para Virgo. Signos. Vamos a ver. Me sale un Leo. Me sale cáncer. Me sale Virgo. Otra vez Leo. Y cierras con un Tauro. Muy bien. No sé por qué tengo la necesidad, cariño. Recuerda que los hijos, al igual que tú en su momento, son prácticamente ave de paso. Con esto no te digo que simplemente se van de tu vida para siempre. Pero siento que muchos de vosotros, Virgo, como que no aceptan que a lo mejor de repente tu retoño, tu hijo o tu hija, tiene que hacer su vida, Virgo. Siento que muchos de vosotros todavía quieren que ellos o ellas continúen en el nido, en tu casa, en tu hogar. Ellos tienen que hacer su vida, al igual como vosotros también hicieron su vida en su momento. Es lo que yo siento. ¿Vale? Te voy a dar lo que es iniciales. Un momento, corazón. Vamos a ver iniciales. Que Dios universo me ayude. Déjame ordenar las cartitas porque tengo muchos masos. Voy a tener que decidir de sacar solamente tres masos porque me lleno de masos. Vamos a ver iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Vamos a ver, cariño. La letra M o W. La letra E. La letra P. La letra T. La letra J. La letra V. La letra R. Y la letra F, cariño. De feo y de fea. Tu ex. Vamos a ver. A ver, mi querido Virgo. Yo voy a intentar canalizar con estas piedritas sagradas que vienen de un río del Tíbe. ¿Qué me quieren decir para ustedes? ¿Vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo, cariño. Empezamos, ¿vale? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Y me entregue un mensaje para Virgo, por favor. Vamos a ver. Mi querido Virgo, en primer lugar, estoy viendo muchos ojos, cariño. Siento que alguien te observa. Siento que alguien te vigila. ¿Vale? Posiblemente no acepta de que tú ya no estás en su vida o simplemente existe una energía que te está vigilando. Esto puede ser por las redes sociales, como también puede ser de repente dentro de tu casa, de tu entorno, de tu hogar. ¿Te ha pasado, Virgo, que tienes esa sensación de que en tu casa alguien te observa? Dime en los comentarios, ¿vale, cariño? Si es así, tranquilamente existe una energía en tu hogar. Si tú me dices, Richard, bueno, yo siento que me observa, pero no me causa daño, no me da pesadilla, simplemente tengo esa sensación. Entonces no tienes que hacer nada. Es una energía buena. Pero si tú sientes esa sensación y da la casualidad que no puedes dormir, tienes muchas pesadillas, tienes mucho estrés, tu casa es un caos, tienes que hacer una limpia, ¿vale? Una limpia. Hay una persona, Virgo, que siempre habla de ustedes, cada vez que a lo mejor observa una foto, algún comentario o cada vez que te ve pasar. Veo que esta persona, cariño, también lo veo envuelto como en gusanos, te soy sincero. Entonces, es una persona que de su boquita sale de todo menos cosas buenas, ¿vale? El otro mensaje, mi querido Virgo, yo lo que estoy viendo es como si hubiera lo que es un ser con mucho cabello, mucho cabello. Recuerda que cuando vosotros sueñan cabellos y es largo, representa de que tú vas a conocer a alguien nuevo o una persona regresa a tu vida. Pero si tú sueñas de repente que ese cabello lo cortas, tenlo por seguro que una amistad o una relación se termina, ¿vale? Es esto. Y veo lo que es mucha luz. Yo estoy cerrado los ojitos. Entonces, esto puede estar relacionado de repente con alguien de elemento fuego. Puede ser un Leo especialmente o alguien de elemento fuego, ¿vale? O alguien de tu entorno, especialmente hijos, posiblemente va a tener algún tipo de ruptura o acaba de tener lo que es una ruptura con la pareja o acaba de dejar lo que es un trabajo. Es lo que me dicen, cariño, ¿vale? Porque estoy viendo de que algo se corta aquí. Y ya desde un principio te está diciendo la madera, renacimiento para muchos de ustedes, mi querido Virgo. Vamos a continuar, corazón. Siento que muchos de vosotros van a tener algún tipo de evento esta semana, ¿vale? Ten mucho cuidado con las provocaciones. Ten mucho cuidado de repente que pierdas un poco lo que es el control. Porque estoy viendo que se tiran las copas, cariño. Hay una discusión. Cuando vemos copas, está relacionado con los sentimientos. Entonces, puede ser que algo recuerdes, puede ser que algo veas o simplemente esta situación ya pasó. Y las cartas o las energías me lo están haciendo recordar para ver claridad a la lectura. Vamos a seguir, cariño. Plumas. Veo plumas y veo lo que es una barça, como una canoa, cariño. Va a pasar algo en la cual te va a llevar lo que es a encontrar lo que es tu tranquilidad. Vas a salir de un tormento, cariño. Algo que te estás echando. Algo que tú de repente no avanzas. Sí. Vas a salir de un tormento. Virgo, ¿qué tiene que ver para ti lo que es la rueda? Que puede ser lo que es el elemento tierra. O a lo mejor de repente tú quieres hacer algún tipo de viaje. ¿Vale? He visto la rueda. Que nos hablan también de la fortuna o del dinero. Vamos a ver qué nos dicen los mazos. A ver, mi querido Virgo, que Dios Universo me ayude, corazón. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Que Dios Universo me ayude para Virgo. ¿Qué nos quieren decir las energías para ustedes? Entonces, vamos a ver, que Dios Universo me ayude para Virgo. ¿Ves? ¿Ves, mi querido Virgo? Tenemos lo que es la carta del cinco de espadas, cariño. Ten un poco de cuidado con las provocaciones. Porque ya me están diciendo cortar madera, renacimiento. Recuerda que yo te he visto, he visto un ser con cabello largo. ¿Vale? Y he visto lo que es el sol. Mucha energía. Siento que muchos de vosotros, en base a una discusión, en base a un lío, o que sale algo lo que es a la luz, cariño. Creo que muchos de vosotros van a romper algún tipo de contacto, de comunicación. O simplemente te vas a enojar con él o con ella. Yo lo que siento, Virgo, tienes que tener mucho cuidado, cariño. Porque hay personas que hablan mal de ti. Hay personas que te critican. Tú no has hecho nada. No, pero Richard, si yo no he hecho nada, ¿por qué estas personas actúan así? Porque les apesta la vida, cariño. Porque están aburridos. Porque están aburridas. Porque su vida es tan infeliz que lo único que hacen es criticar y destruir a las personas que son buenas, que son nobles, como tú. ¿Vale? Vamos a seguir, cariño. A ver qué más me dicen. Y tenemos lo que es la carta del carro. Vamos a seguir. Vale. Virgo, Virgo, cariño. Virgo. Quiero que, por favor, estés muy atento y muy atenta. Tómatelo en serio, ¿vale? Tómatelo en serio porque las cartas te quieren dar lo que es un mensaje, cariño. Tú estás conviviendo con el enemigo. Tú tienes a una persona cerca, que oculta, que a lo mejor de repente te habla bien de boca para afuera. Pero, sin embargo, cuando tienes lo que es la mínima oportunidad, te está criticando. Está hablando mal de ti, cariño. Porque tenemos la carta del carro y la carta del tres de espadas. Es esto. Una persona se fue de tu vida también. Una persona se marchó de tu vida. Y no se marchó porque quería. Se marchó porque se sintió obligado, obligada. Por eso te digo, Virgo. Tú estás conviviendo con el enemigo. Existe una persona, Virgo, que posiblemente te muestra una careta. Te muestra de que es una blanca paloma. Y a lo mejor de repente, inclusive, este ser, este hombre, esta mujer, se encarga de hablar mal de ti con los tuyos. Con tu pareja. Con tu familia. Con tus hermanos. Con tus amigos. Hay alguien, cariño, que simplemente le apesta tu felicidad. Tu felicidad. Voy a cambiar de mazo, Virgo. Tómate en serio las cosas. Tómate en serio. Si tu intuición te está diciendo, esta persona, siento, Richard, que no está jugando bien conmigo, que no es trigo limpio, haz caso de tu intuición. Haz caso. Porque ya el oráculo, ya el oráculo está diciendo, Virgo, tienes que renacer. Tienes que cortar con algo. Algo que te está causando dolor. Algo que tú sientes que es una traición para ti. Entonces, ¿qué prueba quieres más? ¿Qué prueba quieres más para reaccionar? Esto puede estar vinculado también con la pareja, Virgo. Que tú de repente te estás aferrando a alguien que no vale la pena, cariño. Que te está utilizando. Tú tienes que darte cuenta. Pero vamos a continuar. Vamos a ver. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? El resto déjalo lo que es a Dios al universo. Al fin y al cabo, cariño, la última palabra lo tienes tú, ¿vale? Porque yo te puedo ayudar. Yo te puedo guiar. El universo te puede entregar lo que es mensajes. Pero al final, la decisión lo tomas tú. Es así. Vamos a ver qué me dice. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Virgo, ¿tienes que ver algo con un Géminis? ¿Por qué te digo esto? Porque, no sé si se nota aquí, he colgado lo que es un video en el Shorts, ¿vale? Lo acabo de colgar. Justo cuando yo terminaba la lectura de Géminis, estas velitas flotantes nunca derraman vela en el agua. Nunca, ¿vale? Se consume toda la cera y se queda como una copita. Nunca. Pero da la casualidad que aquí, si tú te fijas, hay como si hubiera una ala. Una ala. Y que quiere como topar a la otra vela que es su gemelo. Son iguales estas dos velas, de color y de todo. Entonces, siento que a lo mejor de repente muchos de vosotros, Virgo, o estás lidiando con un Géminis, fue justo cuando terminaba la lectura de Géminis. O tú vas a conocer a una persona muy especial que puede ser tu alma gemela. Recuerda que las almas gemelas, Virgo, aparecen para ayudarte. Aparecen para rescatarte, ¿vale? Si tú de repente con esta persona formalizas, pues bienvenido sea. Pero mayormente las almas gemelas son ave de paso. Ave de paso. Vamos a continuar. Que Dios, universo, me ayude para, Virgo. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver. Hay una persona que se siente muy seguro, Virgo. Se siente muy segura. Hay una persona que prácticamente dice, tú no te vas a ir. Tú no me vas a dejar. Tú me tienes que perdonar. Hay una persona que se cree el rey y la reina en tu vida. Porque mira esta carta. Mira esa soberbia, Virgo. Mira esa seguridad que tiene. Vamos a seguir. Muy bien, Virgo. Ay, cariño, cariño, cariño. Por Dios. Estás conviviendo con el enemigo, Virgo. Para muchos de vosotros hay una persona que te hace daño desde adentro de casa. ¿Vale? O que simplemente, cariño, tienes el daño en casa. Tienes el daño en casa. Porque me ha salido la carta del 2. Que me hablan de las brujitas, cariño. Me hablan de la bruja. Mira esta carta. Aquí hay una bruja. Y aquí hay una persona que se siente seguro. ¿Te has preguntado, mi querido Virgo, alguna vez? Vamos a ver. ¿Por qué no puedes apartarte de un ser que te causa daño? ¿Por qué no puedes dejar a una persona que te engaña? Que te miente? Vosotros han visto... Porque este tarot es de serie, ¿vale? Vosotros han visto hechiceras, ¿vale? O han visto de repente, ¿cómo se llamaba? Aparte de hechicera, había una serie de una mujer que movía la nariz. No me acuerdo. Creo que era encantada, ¿no? Creo que era encantada, no me acuerdo. Estas dos cartas, cariño, están representando a la magia. Estas dos cartas están representando a la brujería. Están representando lo que es a la manipulación. Y es una persona que te tiene prácticamente cogido de sus manos, cariño. Es una persona que piensa que tú jamás lo vas a dejar. Entonces, mi querido Virgo, es muy importante que tú empieces a hacer memoria. Es muy importante que tú empieces a reflexionar. ¿Por qué continúo en contacto con este hombre, con esta mujer, si me hace daño? ¿Por qué aún sabiendo que su energía lo repudio? Porque nosotros sentimos, Virgo, nosotros sentimos cuando una persona es buena o es mala. Eso se percibe, cariño. Y más tú, ¿vale? Más tú. Pero aún así, Virgo, siento que hay un grupo de ustedes que se hace la vista gorda. Siento que hay un grupo de ustedes que deja pasar esta situación. Voy a sacar una carta más. Y tenemos lo que es la carta del nueve de copas, cariño. Muy bien. Del nueve de oros, perdón. Me he confundido porque es un mazo nuevo. Yo lo que estoy viendo, cariño, que para muchos de vosotros esta atadura también está vinculado con la parte económica. Con el dinero, con el interés, con el interés. Tranquilamente, cariño, tú no puedes despegarte de una persona por el dinero. O tú de repente me dices, Richard, estamos divorciados, pero yo tengo que pasar lo que es una pensión. Prefiero no tener cólera. Prefiero evitarme problemas. Evitarme discusión. Supongamos de repente, Virgo, yo no digo que tú no quieras a tus hijos, si eres varón, si eres mujer, da igual. No. Pero puede ser que a lo mejor de repente, cariño, esto lo están utilizando a favor de ellos o de ellas. De repente, a ti te corresponde, supongamos, dejar como una pensión de mil soles o mil dólares. Puede ser. Pero tú, como no quieres problemas, le pasas dos mil dólares. Y tú vives ajustado y ajustada. Te falta el dinero. O muchos de ustedes también de repente, porque no quieren problemas, puede ser que has dejado una casa, has dejado lo que es una propiedad. Y tú estás viviendo en un cuarto. Estás de repente de arrimado o de arrimada con la familia. ¿Por qué? ¿Por qué actúas de esta manera? ¿Te has preguntado? Porque a lo mejor de repente, Virgo, muchos de los tuyos, muchos de tu entorno te han dicho, Virgo, ¿por qué no reaccionas? ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué das todo? ¿Por qué no te preocupas un poco de ti, Virgo? ¿Por qué, cariño? Porque vosotros están bien trabajaditos. Bien trabajaditas. Muchos de vosotros, cariño, esta persona a lo mejor te ha dado inclusive agua de curillaco. Puede ser. Richard, ¿qué es agua de curillaco? Es un hechizo, cariño, para que tú estés sonso, estés sonza, para que tú hagas todo lo que diga esta persona. Eso es agua de curillaco, mi querido Virgo. Puede ser esto, cariño. Siento que para muchos de vosotros hay una persona que está contigo, manipula por el dinero. Quiere algo de ti en la parte económica. Quiere conseguir algo de ti en la parte económica por el dinero, cariño. Ay, mi querido Virgo, mi querido Virgo, corazón, ¿qué está pasando contigo? Virgo, tienes que reaccionar. Por eso ya el oráculo desde un principio te dice, corta palitos, date cuenta, reacciona. Ese chico no cambia, esa mujer no cambia. Pero bueno, tú puedes ser que digas, Richard, yo aún tengo esperanza de que va a volver. Yo tengo aún esperanza de que va a cambiar. Siento que para muchos de ustedes, Virgo, posiblemente el cambio radical de tu vida no ha sido de una forma natural, ¿vale? O simplemente, Virgo, tienes que limpiar tu casa. Siento que en tu casa hay algo. Hay algo en tu casa, cariño. En tu hogar hay algo. Para que tú no progreses, para que tengas discusiones, para que tengas líos, para que tus hijos de repente se pongan rebeldes. Hay algo en tu casa. Es lo que yo siento. Vamos a ver qué me dice el ángel, el tarot espiritual. Que Dios, universo, me ayude. Vamos a ver, mi querido Virgo, mi querido Virgo. Que Dios, universo, me ayude. Virgo. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del caballero de copas. Vamos a continuar. Y tenemos aquí lo que es la carta de la reina de espadas. Vamos a seguir. Y la carta de la reina de oros. Cariño, por Dios, te salen muchos reyes. Unito más. Vale. Mi querido Virgo, en primer lugar, yo siento que tú estás conviviendo o estás en una relación. Es como si fuera el agua y el aceite, ¿vale? No hay manera de que ustedes se pongan de acuerdo en algo. No hay manera de que vosotros de repente puedan unirse. Son tan diferentes ustedes. Tan diferentes. A lo mejor de repente en su momento, pues, apostaron por la relación. Pero hay un cambio. Por una parte, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Por una parte, uno de vosotros dos es más mental, más práctico. Y la otra parte es más, funciona más con el corazón, con los sentimientos. Y entonces hay un choque, cariño. A lo mejor de repente para ti es muy importante que esta persona esté más tiempo en casa. Para ti es muy importante que esta persona posiblemente apueste por la familia, por el hogar. Pero para la otra parte, lo más importante es su trabajo, su proyecto, el dinero. El dinero, ¿vale? Porque tenemos aquí lo que es la carta de la reina de oros. Entonces, muchos de ustedes, mi querido Virgo, como dice, hay un contraste aquí, ¿vale? Hay un contraste. Tú tienes una forma de pensar. La otra persona tiene una forma de pensar. Pero lo bueno de estas dos cartas, cariño, es que salen juntos. Entonces, si vosotros de repente tú te pones de acuerdo o buscan un equilibrio, porque por eso se llama relación de pareja, vosotros pueden tener una oportunidad de salir adelante, de continuar juntos, ¿vale? Pero es cierto que vosotros son muy diferentes. Muy diferentes, cariño. Puede haber una diferencia también de cultura. Puede haber también lo que es una diferencia de raza entre ustedes. Especialmente de cultura me voy a centrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque las razas es una tontería, cariño. Todos somos iguales. Si te despellejan, por dentro tienes el mismo color de sangre. Es esto, ¿vale? Salvo que sea yo qué sé, un rectil. Vamos a ver si eres un rectil. Entonces, mi querido Virgo, vamos a relacionar lo que es en la parte de la cultura. Supongamos, de repente, te pongo como ejemplo. Yo soy latino, ¿vale? Yo soy latino, soy de Perú, cariño, pero vivo en Europa. Soy de sangre caliente, ¿vale? Orgulloso de ser peruano, cariño. Tengo Atahualpa dentro de mí. Los incas están dentro de mí. Me encanta mi país. Pero vivo en España, cariño, por circunstancias de la vida. Entonces, supongamos tú estás, tú eres latino o latina, da igual. Tú eres de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de donde sea, ¿vale? Y ya es conocido al gringo, al estadounidense, al europeo, cariño. Ellos o ellas son más fríos. Ellos son más prácticos, cariño. Ellos dicen, tú me amas, yo te amo, pues ya está. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más te voy a decir? ¿Cómo quieres que te demuestre? Pero nosotros como latinos, de repente nos encantan los pequeños detalles, puede ser el caso. Richard, me gustaría ya que me presente a su familia. ¿Cuánto tiempo llevas conviviendo, Virgo? Un mes, Richard. Ay, por Dios. Cariño, en un mes no vas a conocer a los suyos, porque ese no es su carácter de ellos. Richard, me gustaría de repente, yo qué sé, ir agarraditos de la mano. No digo que todos sean así, ¿vale? Pero la mayoría son así, cariño. ¿Les gusta de repente demostrar su sentimiento, su amor, en la intimidad o simplemente en una zona más reservada? El otro mensaje, mi querido Virgo. A lo mejor de repente existe algún tipo de problema, algún problema tonto por ahí. Y tú revientas, tú explotas. Y la otra persona te dice, bueno, amor, hay un problema. Vale, vamos a buscar soluciones a este problema. No dramas, no dramas. Y tú dices de repente, Richard, ¿cómo puede ser que esté tan tranquilo, tan tranquila? Porque, cariño, ese es su carácter. Ese es su forma de ser. Estás hablando con una persona que tiene una cultura diferente, una costumbre diferente. Vale. Si tú me dices, Richard, no, este chico también es latino o es latina. Como ejemplo, solo como ejemplo, ¿vale? No estamos encartonando aquí. Y tú me dices, Richard, pero es muy frío. Tú tienes que ver qué elemento tiene. Si tú de repente eres elemento agua, las personas de elemento agua somos muy intensos, cariño. Son muy intensas. Pero las personas de elemento aire son muy mentales. Son muy suyos, cariño. ¿Vale? Inclusive a veces pueden actuar un poco egoístas. Pero es su naturaleza. Tú no puedes pedir que un escorpión, si tú lo tomas, no te pique porque es su naturaleza, cariño. No vas a agarrar y lo vas a despedazar. Es su naturaleza. Se protegen. Se protegen. Entonces, vosotros, vosotros pueden llegar lejos, pero es muy importante que la comunicación, la conversación, es muy importante la paciencia, es muy importante, cariño, que un día vosotros se sienten y hablen cómo es su forma de ser de cada uno. Porque aquí me dice, esta relación puede funcionar, pero son muy diferentes ustedes. Ya te he dado ejemplos, Virgo. Voy a continuar. A ver. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Y si no, pues, cariño, si tú no estás conforme, tú no estás de acuerdo, ha llegado el momento de romper palitos. Vamos a ver. Búscate una persona más intensa o más frío que tú. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Tres grupos. Vamos a ver. Tres grupos. A ver. Opción uno, opción dos y opción tres. Siete segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción uno. Respuesta. La carta del diablo es un no, puede ser que estás lidiando con un capricornio. Para aquellos que han elegido la opción dos. Respuesta. La carta del juicio es un sí, puede ser que estás lidiando con un piscis. Para aquellos que han elegido la opción tres. Respuesta. La carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Muy bien, corazón. Vamos a continuar, ¿vale? Yo lo que estoy sintiendo aquí, cariño, que muchos de vosotros posiblemente se han topado con una persona que tiene una manera de ver la vida muy diferente a la tuya. Muy diferente, ¿vale? Pero esto no es malo, cariño. Esto no es malo. Poco a poco se irán moldeando. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Vamos a ver en catalán, cariño. Vamos a ver, cariño, ¿qué me quieren decir? El tarot arcano para vosotros con mucha fe. Déjame ordenar algo. Vale, porque he puesto unas cartas que no corresponden encima. A ver, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Tenemos lo que es la carta de la reina de Pentáculos. Vamos a ver. La carta también de la reina de Bastos. Vamos a continuar. Y la carta del 10 de Pentáculos. Muy bien, Virgo. Si en este momento tú me dices, Richard, Richard, a mí no me interesa el amor, Richard. Yo estoy bien en el amor. Yo no quiero saber nada de ese tema, ¿vale? Estoy fría como el viento, peligrosa como el mar. Eres froser. Eres froser. Ya está. Yo lo que estoy viendo, mi querido Virgo, muchos de vosotros van a tener algún tipo de encuentro, de conversación o te vas a alianciar, ¿vale? Es la palabra. Te vas a tomar nuevos socios, nuevas socias, alianciares, ¿no? No lo puedo pronunciar por mi boca. Yo veo, cariño, que tú te pones de acuerdo con alguien. Yo veo que alguien te va a apoyar en un trabajo, en un proyecto y te veo éxito. Porque tenemos aquí lo que es la carta del 10 de Pentáculos. La carta del 10 de Oros. Si tú de repente, mi querido Virgo, en estos momentos me dices, Richard, tengo la ilusión, porque aquí sale una mujer muy bien vestida. Aquí veo lo que es una moneda de oro. Entonces, puede ser que tú tengas ya un proyecto en mente. Puede ser que tú tengas el capital también, pero te falta de repente matizar algo más. Aquí sale lo que hay, un conejito, un conejito aquí, al pie, al pie de esta mujer. Y aquí hay, cariño, otra mujer con un basto y hay un gatito. Hay un gatito, ¿vale? ¿Ves la diferencia de las energías? Dicen, si tú de repente tienes en tu mente un proyecto, un trabajo, algo para hacer, ¿vale? Pero a lo mejor de repente, aunque tú tengas el dinero, te faltan más ideas o te falta de repente que alguien te dé un empujecito, ¿vale? Que te empuje prácticamente a ese proyecto, ¿vale? Que te anime, que te anime a lanzarte. Vas a conocer a una persona o hay una persona que te va a apoyar. Esa fuerza que te hace falta de confianza a ti va a llegar. Y esto te va a llevar lo que es al éxito. Muchos de vosotros van a tener algún tipo de conversación o de contrato y veo que el dinero te llega. A ti el dinero, Virgo, a ti el dinero te va a sobrar. Pero, cariño, siempre hay que compartir, ¿vale? La carta del dos de espadas, vas a estar firmando algún tipo de contrato, me dicen. Dice, si tú tienes algún tipo de problema legal, supongamos, porque aquí también la carta de la reina de Basto nos habla de una persona con fuerza, con poder. Si tú tienes un problema legal, cariño, y con la carta del dos de espadas, la justicia va a salir lo que es a tu favor, mi querido Virgo. Es esto. Ay, por Dios, cariño, me encanta tu lectura. Vamos a ver qué me dice el oráculo con mucha fe. Vamos a ver qué me dice el oráculo con mucha fe. A ver, cariño. Muy bien. Listo. Ay, mi querido Virgo, mi querido Virgo. En primer lugar, muchos de vosotros tienen una ilusión en su vida, cariño. El oráculo me dice, para muchos del signo Virgo hay una ilusión en tu vida. Alguien te gusta. Alguien te gusta. Veo que siempre estás pidiendo una oportunidad con este hombre, con esta mujer. Veo que siempre lo llevas en tu corazón y los deseos que tú tienes por ellos son buenos también. Me dicen, y con la otra figura del pentagrama, me están diciendo mi querido Virgo. Si tu fe es grande y si el amor es real por esta persona, tenlo por seguro, cariño, que Dios, tus ángeles, tus guías o a quienes tú estés pidiendo para poder ser correspondido o correspondida por esta persona, te va a llegar esa sorpresa. Te va a llegar ese regalo, ¿vale? Yo siento, mi querido Virgo, que a ti te da mucha ilusión, ¿vale? Yo siento que tú inclusive, no sé por qué siento, Virgo, que muchos de vosotros han tenido lo que es una pérdida de familia, ¿vale? De familia. Y veo que tú siempre conversas con ellos. Y veo que inclusive tú lo has comentado a ellos, que estás ilusionado o ilusionada de una persona. Y siento que ellos, cariño, van a empezar como a intervenir, van a ayudarte para que tú seas correspondido o correspondida por ese gran amor. Pero tú conversas con un ser de luz, aparte de los seres celestiales, aparte de los ángeles, aparte de Dios, aparte del universo, tú conversas con un ser que ya no está en este plano terrenal y tú lo has contado de que te gusta una persona, de que estás ilusionado o ilusionada. ¡Ay, por Dios, cariño! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, mi querido Virgo! Te están escuchando, ¿vale, cariño? Te están escuchando. Siento que te va a corresponder esa persona. Ten paciencia, no pierdas la fe. No pierdas la fe, mi querido Virgo. No pierdas la fe. Me encanta. Me encanta, cariño. Aún sigue la energía de ese ser querido, ¿no, cariño? Aún sigue la energía. Tú lo sientes. Tú sientes que todavía continúa en tu vida. Y posiblemente continúa en tu vida, cariño, porque no quiere irse hasta que tú seas feliz, hasta que tú estés tranquilo, tranquila. Yo sinceramente te aconsejaría que lo dejes ir ya, ¿vale? Decirle, mira, hermano, hermana, papa, mamá, abuelo, amigo, tienes que marchar. Tienes que pasar al otro plano. Yo voy a estar bien. Con esto no te digo, cariño, que no lo recuerdes. Con esto no te digo que no lo recuerdes. Recuérdalo, cariño. Llévalo en tu corazoncito. Pero libéralo. Libéralo. Porque yo siento que ellos están ahí. No quieren irse hasta que tú seas feliz y tú conversas con ellos. Tú conversas. Entonces, mi querido Virgo, solo como consejo. Yo te diría que lo dejes ir ya. Déjalo ir. Con esto te vuelvo a decir, no es para que tú lo olvides. No, cariño. Puedes hablar con ellos, pero ya en el otro plano, ¿vale? Hale sentir de que tú vas a ser feliz. Hale sentir de que tú puedes solo o sola en este mundo, en esta vida. Hale sentir, ¿vale? Vamos a ver qué me quieren decir. ¿Qué está pensando la persona de tu interés? ¿Cuáles son sus intenciones? De la persona de tu interés, mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude. Déjame tomar los mazos, por favor. A ver. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Que Dios Universo me ayude para Virgo. Vamos a ver. Vamos a ver, cariño, con mucha fe. ¿Qué me dice? Tenemos lo que es la carta del caballero de bastos. Tenemos lo que es la carta del dos de espadas. Tenemos lo que es la carta también del rey de bastos. Virgo. La persona de tu interés piensa de que tú tienes que dar el primer paso, me dicen, ¿vale? La persona de tu interés piensa que a lo mejor de repente tú has hecho algo en contra de ellos. ¡Ay, por Dios! Cariño. ¿Está pensando esto? Está pensando esto. A lo mejor de repente, en esta lectura, alguien que te conoce a ti, mi querido Virgo, ha entrado a ver la lectura. Y en este momento me dice, Richard, todo lo que tú has dicho son ellos, no yo. ¿Vale? Porque eso es lo que piensan ellos. Piensan de que tú, tú has hecho algo. Virgo. Piensan de que tú eres la bruja, de que tú eres el brujo. Eso es lo que piensan aquí. Y tenemos lo que es la carta del caballero de oros. No te olvidan. No te olvidan, cariño. Con la carta del tres de copas. No digo que sea un pan, un pan de Dios, un santo. Conoce a muchas personas, pero no puede sacarte de tu mente. Siempre te está observando. Siempre te está espiando. Puede estar, puede estar con Pepito, con Lupita, con María. Se lo come todo, ¿vale? Es esto. Pero no te puede sacar de su mente. Y piensa que a lo mejor de repente, la persona que le ha dado agua de curillaco, eres tú. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, querido Virgo! ¿Qué has hecho, cariño? ¿Has hecho algo? A ver, dímelo a conciencia. Solamente ponen el mensaje sí. ¿Vale? Solamente sí o no. Porque este chico o esta chica, cariño, piensa de que tú eres la bruja. Piensa de que tú has hecho algo. A lo mejor de repente, en su momento, puede ser que ha querido dejarte, ha querido liberarse, ¿no? Puede ser el caso también. Pero no puede. No puede porque regresa otra vez a tu vida y te espía. Es que te espía. Está viendo de repente si tú has conocido a alguien, si tú ya estás tratando con alguien, si tú ya no lo quieres, si piensas o no piensas en él o en ella. Es que está pensando esto. Y yo diciendo, y yo diciendo que tú, que tú piensas esto. Cuando ellos también piensan lo mismo, cariño. ¿Vale? No sé por qué siento que más de una persona, más de una persona que ha tenido una historia contigo, que puede ser tu crush, puede ser tu pareja, lo que sea, cariño, o tu ex, piensa de que tú has hecho algo para que ellos no puedan olvidarte, para que de repente estén enganchados o enganchadas a ti, cariño. Richard, no he hecho nada, Richard. Lo que pasa es que yo soy carne de primera, cariño. Y a mí nadie me olvida. Puede ser. Puede ser. Vamos a ver las características. A ver, mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Virgo. Que Dios Universo me ayude. Cariño, por Dios, piensan que tú eres la hechicera, la pactada. Muy bien. La carta de nueve de copas. Existe una persona, cariño, que quiere volver lo que es a tu vida, pero tiene lo que es una atadura. Atadura. Todavía hace falta tiempo para que se pueda liberar de este hombre o de esta mujer. Esta persona puede ser, cariño, que sea de contextura gruesa. Se pinta el cabello de cualquier color, ¿vale? Puede existir familia entre vosotros también. Tenemos lo que es la carta de Rey de Bastos. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, están lidiando con una persona que puede ser de piel morena. O está muy bronceado o muy bronceada. Cabello rapado. Tiene algún tipo de tatuaje en el cuerpo. Puede ser alguien del signo Leo también. Siento que esta persona, posiblemente vosotros, en algún momento tuvieron en algún tipo de proyecto o trabajaron juntos. Su trabajo puede estar vinculado con el fuego, calderas, cocinas, hornos, etcétera, etcétera. Vive en un lugar que posiblemente no llueve mucho, me dicen. No llueve mucho en este lugar, cariño. Tiene un poco de barba y tiene canas también. Tiene canas. La carta de la reina de Bastos me está diciendo, cariño, hay una persona en la cual tú conociste en una reunión o en una fiesta. Veo que esta persona te recuerda. Veo que esta persona te espía. Veo que esta persona te observa. Inclusive, mi querido Virgo, se han ido a echar las cartas porque acá hay un gatito negro. Mira. Se han ido a echar las cartas. Virgo. ¿Sabes qué siento, Virgo? Vamos a hablar a calzón quitado. Siento que hay una persona que piensa de que tú has hecho algo y por eso que no puede olvidarte. Esta persona puede ser mulato o mulata. Puede ser de piel blanca también, ¿vale? No puede rehacer su vida, Virgo. No puede rehacer su vida. Lo intenta. Hay una persona en tu vida, Virgo, que tiene la vida un poco desordenada, ¿vale? Está de fiestas, está con Pepito, está con Lupita. Ella hace muchas cosas, ¿vale? Inclusive puede ser que esta persona esté enferma o enferma también. No puede rehacer su vida. No puede, cariño. Algo les une a ustedes. Será tu energía. Será de repente, cariño, que has hecho algo. O simplemente, pues, cariño, este chico, pues, no quiso dejarte y algo influyó para que te dejara. O esta chica no quiso dejarte y ahora se lamenta. Si tú me dices, Richard, pero está en pareja y sabes si es feliz o no es feliz, porque muchas veces, cariño, en las redes sociales pregonamos a los cuatro vientos de que somos felices con un hombre, con una mujer, cuando por dentro nuestra vida es un calvario. Es pura apariencia, Virgo. Pura apariencia. Entonces, siento, mi querido Virgo, que existe una persona que piensa que tú has hecho algo y por eso que no te puede olvidar, ¿vale? Estarás contento, estarás contenta, Virgo. Muy bien, cariño. Bendiciones de corazón. Ya me estarás contando. Si te ha gustado lo que es esta lectura, es una lectura bonus. Te quiero, cariño. Hasta la vista y cuídate. Gracias. Gracias.